Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy la doctora Gina. El día de hoy vamos a mencionar algunos de los datos o factores o antecedentes heredofamiliares que pueden estar relacionados con el cáncer de mamá y cáncer de ovario hereditario. Toda esta información fue recolectada de las guías de la Sociedad Española de Oncología Médica. Aproximadamente el 20% de los cánceres de ovarios son hereditarios. Todo esto se debe a alteraciones y mutaciones génicas y son múltiples los tipos de genes que pueden estar asociados al cáncer hereditario. Los más importantes o los más reconocidos son los genes BRCA1 y BRCA2. Número 1. Un caso de cáncer de mamá en menores de 40 años, o sea, pacientes menores de 40 años. Número 2. Un antecedente de cáncer de mamá o de ovario en la misma paciente. Número 3. Dos casos de cáncer de mamá o bilateral en una paciente menor de 50 años. Número 4. Un caso de cáncer de mamá en mujer menor de 50 años o bilateral y un caso de cáncer de ovario en familiar de primero o de segundo grado. Número 5. Tres casos de cáncer de ovario o mamá, al menos un caso de cáncer de ovario en familiares de primero o de segundo grado. Número 6. Dos casos de cáncer de ovario en familiares de primero o segundo grado. Número 7. Un caso de cáncer de mamá en varón, más al menos un caso de cáncer de mamá o de ovario en familiares de primero y segundo grado. Agradecemos su atención espero que más adelante puedan acompañarnos para más información valiosa y recuerden, ayúdenos a cambiar el mundo comparte la información ¡Suscríbete al canal!